Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi indocable Tus tropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Te desgarrar un bote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la coloniza Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Hasta donde llegaré Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana ¡Suscríbete! 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 Soy un espía, un espectador, y el ventilador, desgarrándote, sé qué te exige a pensar, hasta dónde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, sólo así yo te veré, a través de mi persiana americana. Lo que pueda suceder, todas las fuerzas van a contener, sólo así yo te veré, a través de mi persiana americana. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, sólo así yo te veré, a través de mi persiana americana. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, sólo así yo te veré, a través de mi persiana americana. Gracias por ver el video.